me imagino que pues ahí van, te quieren conocer y varias personas, pero pues tú nunca has tenido una, porque bueno eso también lo estuve viendo y he estado charlando tú nunca has tenido una mala experiencia en alguna convención, en algún evento de los que he ido no, de los que no he ido a lo mejor y sí, o sea algunos que me hablan y me confirman y todo y luego al final me cancelan o no me dicen nada y así es como que poca profesionalidad, ya no voy a ir y luego todavía de que hay una combi ahorita este, no voy a decir cuál para no punarlas, pero nos hablaron a mí y a los Shinigamis del norte, de no, es que queremos traerlos, bla bla, ok y como ellos ahorita son nuevos en lo que están haciendo y todo, y yo medio ahí los muevo, o sea como que medio los manejo, este, con su grupo y todo, yo les dije, saben que ahorita sí, o sea no soy la manager porque ellos tienen el suyo, pero ahí yo les ayudo con su imagen y todo eso venga entonces yo les dije, ahorita yo les aconsejo que como van empezando no cobren así de que mucho, este, nada más cobren sus pasajes y se van con sus cosplay porque pues no nada más van a llevar siempre lo de los Akatskis, o sea también se van a van a ir en varios cosplays, de hecho tienen ahí planeado de, en alguna otra convención ir de Attack on Titans con sombrero, o sea con ese cosplay wow, entonces o sea eso va a llamar la atención de la gente y los van a grabar, les van a tomar fotos y todo, y eso es lo que ustedes necesitan ahorita, darse a conocer, que ay mira son los Shinigames del Norte, van en cosplay a las combes y todo este, le dije entonces ahorita no cobren, nada más cobren sus viáticos, o sea para que los lleven y todo y así, entonces yo también me cuelo ahí a veces y digo de que ah, pues yo también soy youtuber, no me quiero llevar y así, entonces entonces ya me dicen de que no, pues obvio sí, porque pues para ellos es como un dos por uno, verdad, cuando me llevan a mí y a Lalo ah bueno pues sí entonces ya este nos dicen que sí, me confirma la chava y me dice bueno, mándame unas fotos del grupo y tuyas y todo y ok le mando las fotos y dice ok, ya está confirmado, yo les hablo, qué emoción bla bla, yo sí, qué padre, no pues ya tenemos un nuevo evento este, y también invitaron a otra amiga mía que es ilustradora que se llama Naruti ah, ella sí, la mandó también sí, ella, entonces ella la invitan también a ese mismo evento y yo le digo ah, nos vamos a ver en este evento y me dice sí, que hemos llamado bla bla, pasa como una semana y me dice mi amiga Naruti, oye entonces no te voy a ver en la en la conversa, le digo por qué, sí no me dice ah, pues es que la chava me acaba de mandar mensajes de que no te van a llevar ni tampoco a los Shinigamis y yo de, entonces le dije pero pues a mí no me ha dicho nada, no me ha cancelado ni nada, entonces ya me enseña las capturas de que la chava le dice es que se me hace que no vamos a poder invitarlos porque queremos traer a misa sinfonía y no sé qué, yo de ah, o sea nos están cambiando por misa yo le digo o sea está bien, les conviene verdad, llevar a misa y todo este, pero se me hizo gacho y se me hizo poco profesional que no me vinieran a avisar de que oye, no, siempre no te vamos a llevar o así, porque a lo mejor nosotros nos quedamos con la idea, o sea si mi amiga Naruti no viene y me dice eso, nosotros nos quedamos con la idea de que vamos a ir y pueden viajar y gastar y está mal pedo eso, entonces yo me esperé, o sea no quise hablarle a la chava, yo me esperé a ver si para darle la oportunidad de que venga a decírmelo pero no, nunca vino a decirme nada ni así, entonces yo fui la que le habló y le dije oye qué onda, qué pasó siempre con esto, y me dice ay es que es que cambiamos de equipo y no sé qué, de mesa administrativa, no sé qué había dicho y pues vamos a ver, dice pues voy a ver si, si te puedo llevar, dice te voy a publicar en la página, pero tienes que conseguir, tu foto tiene que conseguir 700 reacciones para que te podamos llevar, y yo de a la madre pues lo voy a intentar hombre y ya publicaron la foto y yo estuve compartiendo pues mi foto en las redes y todo, y no tuvo 700 reacciones pero sí fue como que la foto que tuvo más reacciones de toda la página y comentarios y todo y aún así no me habían hablado, ya fue hasta hace poco que la chava me habló y me dijo oye siempre si te vamos a llevar a ti y a Lalo y no sé qué, a los Shinigamis no, nada más a Lalo, porque no quieren gastar bien codos y les dije, ah no, pues está bien, ya les volví a pasar las fotos y ya no me contestó la chava, entonces no ¿Otra vez? Otra vez me confirmó y me dejó sin escribirme nada y así, pues bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!